Un equipo de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas viajó hasta la zona sur del país para visitar los territorios indígenas del pueblo Nove con el fin de informar a la población acerca de los servicios que ofrece la institución y cómo pueden acceder a estos. La gira se desarrolló en febrero anterior y le permitió al despacho y a la Oficina de Atención y Protección a la víctima del delito reunirse con 25 hombres y 14 mujeres de los territorios Contebúrica, Alto Laguna de Osa, Alto San Antonio y Abrojo Montezuma, esos dos últimos en corredores. En uno de los talleres brindados impartieron la charla violencia doméstica y drogas, formas de manifestarse, la cual mostró los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas de ese sector. Dilomar Carrera Rodríguez, persona indígena Nove, dijo que es muy importante este acercamiento, ya que los temas que se abarcaron son muy importantes. Dijo que desconocía la información sobre los procesos y la ayuda que les brindarán para poder realizar una diligencia en los tribunales. Asimismo, el taller brindado va enfocado a los jóvenes, que son las principales personas vulnerables, ante una situación actual de consumo de drogas. Esta visita es muy importante ya que permite la participación de las mujeres y los hombres de cada comunidad, sin excluir unos a otros. Este tipo de actividades los realiza el Ministerio Público en diferentes partes del país. Gracias. 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 Gracias.